Vamos a cambiar de preocupación en Alpacorral, en este caso una madre tiene sospechas de que hubo mala praxis hacia su hija que falleció. Bueno, hay que decir Pablo que esta joven estaba cursando un embarazo, según indican las familias y vecinos de Alpacorral desde hace un tiempo. Presentaba malestar, presentaba distintos síntomas como fiebre, vómitos, concurrió al médico local, le diagnosticaron una lumbalgia y le recetaron un tratamiento con ibuprofeno. La familia solicitó una ambulancia para ser trasladada a Río Cuarto y cuando llegó a la ciudad falleció. Ahora están denunciando mala praxis. En declaraciones a Radio Universidad de nuestra ciudad así lo hacía la madre de la jovencita. Soledad empezó a sentirse mal las fines de septiembre. En tres ocasiones ella fue al dispensario con fiebre, vómito y dolor lumbar. La primera vez que vamos, el doctor nos dice que tenía que cuidarse y que no hiciera ningún esfuerzo en la casa. Sí, del doctor Antonio Bebaco. Él es el doctor que la atendía acá a ella. Pero los malestares ella los seguía teniendo cada una semana. No sería mejor trasladar a la Río Cuarto. No, 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 me dice. Porque el problema de ella es esto, me dijo. Él decía que era todo por los esfuerzos que ella hacía en la casa, por eso estaba así. Que no tenía que hacer ningún esfuerzo en la casa, ningún trabajo de la casa. Y que se mantuviera en reposo en todo el tiempo. No teníamos cómo llevarla a ella, le dolía tanto la espalda, pobrecita que no podía caminar. No le iba a llevar este cinco kilómetros caminando al pueblo. No van a poder tener una para tener de buscarla a mi hija para cuando se sentía mal. Cuando yo pedí la ambulancia que la trasladara en el Río Cuarto, me dijo que las ambulancias no eran para andar transportando gente todos los días, me dijo. Y no era transporte público. Hay dos ambulancias en el pueblo, tanto le costaba decir, bueno, te llevo, te dejo. Yo no quería que me llevaran y me esperaran hasta que la dieran de alta y todo. Yo quería que me la llevaran para que me la hicieran ver, nada más.